Música 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 Porque sabes que aunque si no, nunca me estás Y no me estás, yo no me estás Y me siento cuando quieres Y me voy a vivir, y me viene Porque estás, yo no me estás Y no me estás, yo no me estás Y no me estás, yo no me estás Y no me estás, yo no me estás No me estás, yo no me estás